El derbi turolense del primer equipo del Calamocha se saldó con un empate por la mínima en casa de los calamochinos. El décimo tercer encuentro liguero fue contra el Utrillas, que dominó la primera parte del partido. Los 90 minutos dieron muestra de un juego igual, con una intensidad similar entre ambas plantillas turolenses, que consiguieron dejar el empate en el Luminoso. La primera de las ocasiones que llegó a la red local fue en el minuto 31, dejando así la ventaja de Lutillas en una primera parte que dirigió a su antojo, a pesar del nerviosismo por estar ante un rival de los primeros en la tabla. La primera parte estuvo marcada por la falta de ocasiones para ambos conjuntos que cortaban las jugadas del rival nada más empezarlas. Así, con ese ritmo en el que cada vez se hacían más grandes los locales y los visitantes, se llegó al tiempo del descanso. El paso por vestuarios cambió la batuta de equipo y en ese caso el Calamo chasadoñó de su feudo, aunque ya había dejado algo de esa esencia en los últimos compases del primer tiempo. El Utrillas tampoco se lo puso fácil ni le sirvió las jugadas, ya que se lo complicaron al guardameta rojillo en varias ocasiones. Los anfitriones poco a poco iban ganando presencia y buscaban alcanzar la red rival para llegar al empate, una búsqueda que concluyó en una jugada iniciada por Adán Pérez, que materializó Cristian Castro en el minuto 71, teniendo solo que empujar el esférico y dar el empate por la mínima en el marcador como resultado final. Tras la realización del último partido, los resultados de la décimo tercera jornada de tercera división del grupo 17 son... Con el desarrollo de la decimotercera jornada de tercera federación, se pone al frente de la tabla el cuarte, seguido por el Egea, con 25 puntos cada uno. Les siguen el Calamocha en tercer puesto y el Caspe, con 24 puntos en su casillero. La quinta posición es del Ebro, con 2 puntos menos, seguido por el Huesca, con 21, Epila, con 19 y con 18 están empatados el Atlético Monzón, Fraga y Binéfar. En un décima posición está el Almudebar, con 17 puntos, seguido por el Utrillas, con 16, Tamarite, con 15 y Fuentes, con 14 puntos en decimocuarto lugar. Los últimos puestos de la tabla son del Borja y el Yueca, con 11 puntos, el Belchite, 97 con 10 y el Cariñena con 7. Los de Lagunas se citarán el domingo 17 de diciembre en el campo del Fuentes a las 4 de la tarde. La plantilla rojilla está con una distancia de 11 posiciones por encima de su próximo rival y con 10 puntos más que el conjunto del Club Deportivo Fuentes en el casillero.